En este ecosistema de la patería, porque sale en la República, en Canal N, en Quebrero 21, este ecosistema, ecosistema es la corrupción de la ladrona de la Villarán, de la cual ha sido parte o no ha sido parte ella? Porque si ha sido parte, se ve en Cana 25 años. ¿Y cuál es su idea? Como está casada con un ciudadano de Inglaterra, se victimiza públicamente, consigue comunicados porque quiere fugarse y utilizar a la Embajada de Inglaterra, ya no hay piratería, por si acaso, y a la Embajadora, Kate Harrison, para victimizarse y quitarse con un derecho de refugio. Ellos mismos no dicen que en el Perú hay pleno Estado de Derecho y que José Domingo Pérez es, olvídense, el Mahatma Gandhi de la investigación. Entonces que no venga a decir a los ingleses que es una persigualidad política, lavado de activos, helado de activos. Punto. Nada, lo que tendrían que hacer ya los fiscales es pedir ya el impedimento de salir del país de esta señora. Ya, ahorita. Como a Keiko, como a todos los implicados en el tema del choreo. Y a Susana Villarán le tienen que preguntar directamente. Porque entiendan algo, el reloj de la vida de Susana Villarán ya está avanzado. ¿Correcto? Ella está en la calle, en su casa, mejor dicho, porque no está vacunada. A Susana Villarán la van a vacunar en un mes, un mes y medio y se va a pereza. Entonces ahorita a Susana Villarán le está carburando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué hago, Susana Villarán? ¿Entregas a los choros para que te bajen la condena? ¿Te pones en una concluación anticipada? ¿O te mueres en la cana? Porque estos no te han ido a ver. ¿O ha ido a Pablo Lugas a darle un pan con camote a las nietas de la señora cuando esta señora estaba en la cana? En este momento está viendo Susana Villarán. Susana Villarán sabe que su futuro es sobrigo. Quedó y pasó la historia como ladrona, como hipócrita, como corrupta. Ya está. Entonces, ¿qué le queda? ¿Morir en la cana sola? ¿Sola? ¿O tratar de que le den 6, 7 años reduciendo y tirándole dedo esto de acá? ¿No es cierto? ¿Cómo tanto aplauden que hace José Domingo P? Y de repente la señora Lugas a la reja. Salvo, claro, que se fuga a Inglaterra. Eso es. Eso es. Nada más. Y si Paola Lugas duda de mí, que le pregunte a Pedro Salinas. Pedro tiene mi teléfono, me lo cruzo en la calle. Perfecto. Y si Pedro ve en cana, calculo que ella lo irá a ver a Pedro. Pedro o se acoge en la colosión eficaz, o Chirino se acoge. Uno de los dos ve preso. Porque han falseado la factura, han falseado. Y ahí tampoco tengo nada que ver yo, porque también me dio muy bien con Freddy Chirino. Así es la vida. Tendrán sus amigos que le dirán, cuando un amigo mío ha caído preso en desgracia, yo voy y le llevo la fruta que le gusta. Hay que ver cuál es la fruta que le gusta a Pablo Lugas. Chúpate esa mandarín. ¿Acaso Chizac no ha sido prensa imagen de Pablo Sánchez? Estoy faltando la verdad. Yo le he visto a Pedro poses de fan de Cipriani, hermano. Y le sé a Pedro Salinas lo que no le sabe nadie, ve. Y Pedro, mire, lo que nadie te sabe, te lo sé. Lo que nadie sabe, yo te lo sé. Entonces, la Villarán les va a tirar dedo. Entonces, reitero, la señora embajadora de Inglaterra, la señora Kate Harrison, no puede estar de lado de alguien que la va activos. Entonces, Pablo Lugas, que se ponga derecho. Que se ponga derecho. Nada más. Y que le pregunten a la gente. Y ya está. Que sí, que López Aliaga, que con pupalas. Yo me rompo el alba trabajando. Con pupalas tiene más de 200 dueños. 200. La Junta de Propietarios es la que ha financiado lo que dice, financiado con todo respeto. Y yo les tengo camote a la gente de con pupalas, con pubailones de con pupalas. Hay otros más que se juntan, han hecho una chanchaza para hacer con un gran esfuerzo uno de los más pequeños auspiciadores de PBO Radio. PBO Radio, así de sencillo. Y eso no tiene nada que ver con que si la señora lava o no lava activos. Un porquín vivido ha hablado de la señora porque ni siquiera la debe conocer. Su problema es penal. El problema de Pedro es penal. O sea, Chisac es penal. Chirinos me conoce también. Ellos han falseado una facturota, ¿no es cierto? Con la gente de Ogilvy, testimonial del gerente general de Ogilvy, o Jardín Daurreta. Tienen el testimonial de Barata, el testimonial del segundo, el testimonial del segundo de Barata, el que giraba los cheques, no me acuerdo, creo que Migliacho se llamaba, o Mameri, Migliacho Mameri, no recuerdo bien el nombre. Y tienen el testimonial de Globo Graña y de Graña Miroquesada. Cinco. Ellos no están presos porque tienen sus amigos en la fiscalía. Y ese es un proceso que no tiene nada que ver. Paulo Gás eso lo hizo por su lado. Así como el señor Chirino no tiene nada que ver. ¿Gorriti sabe de esto o no? ¿Gorriti sabe o no? ¿Sabes o no sabes? Porque ella en su ecosistema va y le dice, primero a la República, raro, ¿no? Sale y dice a la República y sale en Canal N. Le hacen una nota en Perú 21. Y justo viene esto. ¿Sabía o no sabía ella que venía lo de la Villarán? Porque Agustito Rey está desesperado por hablar con la Villarán. Desesperado. Y la Villarán no les conté. Pasmarote se agarra desesperado. Marisa Glave no sabe cómo hacer para llegar a la Villarán. Que asuman sus responsabilidades. Eso es todo. Vamos a leer los titulares de los principales diarios que llegan a nuestra mesa de informaciones porque la gente está arrebatada conmigo. Quiere al Tigre. Portada del peruano. Hay 15 proyectos para que privados compren vacunas. En buena hora. Que les permitan. Pues porque no les permiten. Porque no les permiten. Existen negociaciones muy avanzadas por el Sputnik Vacuum. Afirma la PSM. ¿Cómo va a ser muy avanzada? Si la portada del ESPESO salió la semana antepasada. No, ni antepasada pasada. Antepasada jueves salió. ¿Cómo va a estar muy avanzada? Si el embajador Romanchenko ha tenido que decir ¡Oh, Perú! ¿Qué pasa con tu país? El embajador. Muy avanzada. Se ha tenido que reunir con Porky. Se ha tenido que reunir con... 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 En una semana hacen las cosas rápido. Lo que pasa es que el gobierno dice ¡No le vendas a los privados! Le mete cabe el gobierno a esos 15 proyectos. Esa es la realidad. Portada de... El subperuano. La meta es comprar 80 millones de vacunas. Publicidad, publicidad y publicidad. Congreso se alista hoy a votar la ley de topes de intereses. En unos minutos vamos a tener un especial Sobre las deudas que nosotros pronosticamos Que iba a ser realmente fatal. Nadie. Nadie. Decía. En julio, agosto, septiembre. Reactiva familia. Reactiva familia. Reactiva familia. Este pechito. Portada de... Congreso se modera. Retiro de CTS sería solo del 50% y ganas del total. La gente se está fusilando sus ahorros. Pues la CTS, la FP. Ya no, el bono, el pro bono, el de repente bono. Esa es la realidad. Portada de... El pueblo quiere vacunarse. Obvio, pues, mis queridos amigos de Diario 1. El diario de los rojos del Perú, como corresponde, con letras rojas. Y ahí está Philip Batters en la portada de Diario 1, o en los 91.9 FM de la Radio Confé, que ya viene el tigrillo. Sigamos. Forzay es el cambio. Habría que ver el cambio de qué. Es la portada de La Razón. El Congreso exige renuncia de la fiscal Zoraida, de la balonceta Omar Chejá de Boya. Fiscalía incauta dos inmuebles relacionados a Susana Villarán. Relacionados. Relacionados. ¿Cuántos más hay? Dense una vueltita, acuérdense, que van a haber más. La Villarán está tirando dedo. Háganme caso. Privados podrían comprar vacunas. Es la portada del diario del jamón del país. El diario de las grandes mayorías. Aquí que le encanta, le fascina, le aloca, le ruletea como a Beto, su pan con jamón del país. Volvemos que la gente quiera el tigrillo. 760 millones de dólares. El juego por la compra de la vacuna china. Hay un problema muy, pero muy grande con el precio y con la tercera dosis que evidentemente haría que sea muy caro los contratos que vienen. Portada de... Todo se sabe, dice la fiscalía, que investiga la muerte de dos muchachos. Ah, ya. Todo se sabe. ¿Por qué no está el video de la muerte de Inti de Brian? ¿Por qué el alcalde Muñoz no le funcionó ninguna pinche cámara del parque universitario? Y siguen con Merino. Bueno, todo se va a saber también en la muerte de la gente, que la muerte es muerte, ¿no? La muerte de Inti de Brian en tristeza a su familia, como que la muerte de la gente que falleció en las algaradas por la tontería esta que hicieron, de agarrar pedraza a la gente por la ley agraria, que ahora todos están mirándose la cara porque se han quedado sin chamas. Bueno, ahí también tiene que ver Sagasti. O sea, el destino de Merino va a ser igualito al de Sagasti. Porque los gobiernos mutan, ¿no? Portada de... 160.000 dosis más de vida. Ayer llegaron casi una publicidad del ojo. Claro, el problema no es las que llegan, son las que no llegan. Ese es el problema. Vacunas se hacen humo en chiquitito portada del ojo. Sigamos, volemos. Terroristas se sienten agraviados. Los terroricos sienten miserables. Ahí está, pues, ese Polay. Le iban a pedir... Ahí está Artemio. Bueno, Polay, tú sabes que es el que le iba a dar autógrafo, pues, a Sagasti. Eso lo va a perseguir una vida. Y eso lo sabe la Marina de Guerra del Perú. Un saludo a... A Sino. Portada de... Inscríbete ya. Desde casa para cobrar tu bono. Saludo a mi tía Betino Neto. Tan desesperado, pues, la gente por el bono, por el pro bono, por el de repente bono. Ahí está, pues, hermano. Sigamos. Esta es la portada del Extra. Atención, ¿cómo cobrar pensión de jubilación? Sigue siendo el MEN un diario de alta venta. Porque, claro, la gente está desesperada por sacar plata de todos lados. Ya vamos a hablar en unos minutos de la crisis económica de las familias. Hierbas, pepas, semillas y plantas. Especialmente para Castrejón, que requiere un tónico bravo para cuando se encargue de Shea Shea. Portada de... Guía de remedios para la próstata. Fina cortesía de Quique Bravo Prado para su amigo Jorge González Izquierdo. Combate las enfermedades degenerativas de la próstata. Un varón como Jorge González Izquierdo se toma sus extractos en el chino. Portada de... El bono. Policías rechazan vacunas. Se han molestado los policías. No es que la rechacen. Portada dura del bono. Ahí está con el supuesto ministro, Élice. Que lo quiere. Mira, ni el portero le abre la puerta en el ministerio interior. Ni caso le hace. Cuando vienen, voltean, lo miran con mirada de desprecio, Élice. Ahí está el bono. Agarra, mi querido castrejón, tu bolobolilla. Cómo te encanta estar agarrando la bonobolilla. Portada de El Bono. ¿Quién es esta chica tan bonita? Castigadora. ¿Quién retrocede, por favor? Mírame. No, 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 no. ¿Quién es? Castigadora se retiró de los escándalos. Jenny, con mucho gusto, Philip Butter. Yo no sabía que era castigadora. The Punisher. Jenny Kumi. Está bien. Saludos para Jenny Kumi. ¿Qué no saben? Al toque, saquen los... Estos son faranduleros, ¿no? Por eso, Andrés. Andrés, otra vez Andrés. Atrévete con Andrés. Cazador de todo. Amiga de todo. Tranquilo. ¿Cómo le dicen a Andrés? ¿Saben cómo le dicen o no? Pan de molde. Pura amiga. Ya. Felices los cuatro. ¿Qué cosa, Olenca? ¿Cómo que felices los cuatro? Jalán. Mi tío, mi tío Mohamed Salah. Mi tío Mbappé. ¿Y quién es el otro? Ese el otro es el reportero de Panamericana, ¿no? ¿Cómo se llama el hombre lobo? Ese es el otro... Ah, está. Esa es pata de Panamericana a la Champions. Felices los cuatro. Nos lo va a contar el tigrillo. En breve. El cochero de Drácula. ¿No han visto que hay un reportero, un reportero de Panamericana que cuando hable, va caminando y hay unos murciélagos. Y hay un humo medio raro. ¿Se dan cuenta o no? Búscame el cacharro en tu rato, Quique, del reportero de la muerte. Pero, en fin. Hay golpes en la vía tigrillo y os hice. Para golpes, hematomas, use y rudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener en su botiquín en casa siempre a la mano. Bueno, búsquelo y encuentre. Somos, orgullosamente, aquí en PBO Radio 91.9 FM, la radio de los emprendedores, de los formales y de los mal llamados informales. Porque ahorita hay muchísima gente que ha tenido que cerrar sus locales, que ha tenido que cerrar, caramba, sus fábricas y que está vendiendo sin factura en la calle. No porque les guste, sino no les queda otra. Y son emprendedores. Los taxistas son emprendedores. Los evanistas son emprendedores. Los bicicleteros son emprendedores.